Oigan, por otro lado, varios medios de comunicación han dado a conocer que Eiza González parece que terminó con su novio, el guapérremo jugador de lacrosse, Paul Raville. Y parece que todo fue en buenos términos porque se siguen siguiendo en Instagram. Después de siete meses, parece que ya el romance no más y a gente cercana a la pareja dice que terminaron como amigos y que la culpa fue de Eiza porque su agenda está muy llena. Es que debe de ser difícil, debe de ser difícil. Eiza, tú tenés un novio en México, uno en Los Ángeles, otro en Miami, ¿no?